Usuarios del transporte de autobuses de la Cuenca SADCB, cuya terminal se ubica casi frente a la central camionera y que prestan el servicio de esta ciudad de Tuxtepec por la ruta San Bartolo, Agua Fría, Pueblo Nuevo, Otatitlant, La Cojalpan, hasta Cozamaluapan, denunciaron que esta empresa está prestando un pésimo servicio, además de que utilizan camiones en mal estado y las corridas no salen de acuerdo a como están estipuladas. Indicaron que son muchas las personas que utilizan diariamente este servicio de transporte para trasladarse de sus lugares de origen hacia Tuxtepec. Algunos vienen a trabajar, otros a realizar sus compras o a recibir algún servicio. Sin embargo, señalan que ya no pueden confiar de las corridas de los autobuses de la Cuenca, pues muchas veces se suspenden y ni siquiera les avisan a los usuarios. Comentaron que hacia esa ruta la empresa Autobuses de la Cuenca utiliza carros en mal estado, con cristales rotos, asientos que no sirven y continuamente se quedan tirados en plena carretera por algún desperfecto. También temen que en algún momento se suscite un accidente debido a que los choferes tienen la mala costumbre de ir hablando por teléfono. Por último, los afectados manifestaron que ya han solicitado que entre otra línea de transporte a prestar el servicio en esta ruta. Sin embargo, hasta este momento no han tenido respuesta alguna. Para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.